A mí me gusta Paulina Nín. A mí me encanta Paulina Nín. Amamos a Paulina Nín. ¿Sabes por qué me gusta Paulina Nín? Porque Paulina Nín tiene opinión, se informa, ella es directa y además tiene otra virtud, creo yo, que más allá de lo que ella diga que es la mejor animadora del Festival de Viña y todo, ella en propiedad y ella lo hizo estupendo. Y además que tiene una postura y un lenguaje corporal que cuando se refiere al Festival de Viña, ella se refiere en propiedad. Y eso le entrega seguridad a su mensaje. Pero Felipe, me llama la atención, bueno, después de que cuenta y revela esto, en detalle es la conversación que tuvo de más de una hora con Eva Gómez, varios puntos de los que ella cuenta, principalmente el tema de los kilos, concuerdo absolutamente con ella, o sea, Eva Gómez está delgadísima y las personas que... Yo no sé quién la criticó por los kilos, no tengo idea. Yo creo que Julita se refería a comentarios que siempre se aclaraban, por lo que yo vi, es que se veía ancha, pero probablemente... Pero por el tema del vestido, no por el tema de que ella estuviera... No, al contrario, está extremadamente delgada. Eva Gómez está delgada y además está regia. Absolutamente. Pero lo que me llama la atención es que ella asegura que si estuviera en el puesto de Eva Gómez, el próximo año no se subiría a animar en la Quinta Vergara. Eso es raro, porque si ella dice que lo hizo bien y que debiera seguir... ¿Por qué se contradice? Claro, lo dice así como que no debiera estar para aguantar la tontera de los demás, así como lo ve a Paulina. De hecho, ella se refiere... Es como que lo hizo bien y me retiró arriba. Claro, y se refiere como a la conversa que tuvo con ella horas antes de venir a Mentiras Verdaderas. Y ella dice que le preguntó... ¿Está cómodo, papito? Perdón, y que... Perdón. ¿Apoye sin nada? No, 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 si era... No era bobollar, me era de cariño, perdón. Era que si es que hoy, ella tomaría la decisión de no estar en viña, según palabras de Eva Gómez. No es verdad, esto es claro, pero eso suele ocurrir con las cosas que están un poquito en caliente, ¿no es verdad? Absolutamente. Porque dice que básicamente lo que le preocupa a Eva Gómez más allá de las críticas de Ricarte, de nuestra abuela Pamela Gile o de la misma doctora Cordero, era que estas críticas llegaran al odio de sus hijos. Yo también la comprendo en ese punto, pero también hay que tener en claro que este es un trabajo excelentemente bien remunerado y que a la hora de tú aceptar una animación como del Festival de Viña del Mar, tú tienes que tomar en cuenta los pros y los contras. O sea, nadie es monedita de oro, uno decide ser persona que es público, uno está ganando muchos millones de pesos por subirte a un escenario y sabiendo que te van a criticar. O, dicho de otra manera, ganando bastante más que el promedio del chileno. No, 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 no. Por súper más que el promedio del chileno. Qué un puñado, qué un puñado, bien grande. Perdón, yo te puedo nombrar a más de mil personas en Chile que ganan infinitamente más que él. Te podemos nombrar la lista Forbes también con los 14 chilenos que pertenecen ahí. Por eso te estoy diciendo, lo que ella gana es muchísimo más que el común del chileno. Por eso te dicen que gana mucho, claro, pero uno siempre tiene que, el mucho tiene que ser relativo a qué. ¿No es verdad? Que es la mayoría de los chilenos. Ahora, ganar eso por siete días, digamos, que gana mucho, mucho más también. Porque es un escándalo. A mí igual me preocupa lo que dicen mis hijos de mí, pero creo que los hijos tampoco. Bueno, no me preocupa. Ya, 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 tira la toalla. No me preocupa. No. Seamos sinceros y así, estás bien, después de decir la verdad. No me preocupa nada. No, pero te digo algo. ¿A quién le importa? Igual de qué se pueden espantar tanto los hijos si las críticas fueron absolutamente profesionales. Acá no se habló de la vida personal de Eva. No se dijo nada malo de ella, de su persona. Se está sobreexagerando. No, igual se argumenta. No, perdón, pero igual se argumenta. Que estaba mal vestida, que no hablaba bien inglés. Igual se argumenta, más allá que uno esté de acuerdo o no, su relación con Pablo Morales. Bueno, pero... Y eso también, pero eso también tiene que ver con tu vida privada. Y vuelvo al punto de la Julia, y aquí yo también estoy en el punto. El costo de la exposición también. Y lo que significa... Animar un festival de salud. De animar un festival de esa categoría.